Ya no soy el mismo, que quiero olvidar, y no lo consigo, te recuerdo mal, que al final y atrás, y siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en mí, sin formular mi amor, y pienso en mí, sin ver la solución, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Un aplauso para Jenny. ¡Aplausos! 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 ¿Quieres contar el monstruo? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por esa tristeza, una sensación, y evitar de ti, si faltas tú, voy a morir. Y pienso en mí, sin ver la solución, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Minero, por esa tristeza, una isla, a la luz que te tengo que olvidar, tu спокой a la solución, porque te tengo que olvidar, si no te کو bert." Y pienso en mí, sin ver la solución, porque me tiramos y amor. Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo. ¡Gracias!